Bienvenidos a sesiones en tierra soñada un grito en la ciudad en una coproducción con misiones online te abrimos la puerta de nuestra casa y de nuestro estudio para mostrarte cómo trabajan las grandes bandas y cómo se gestan sus ideas hace poco más de 10 años y a orillas del río paraná este grupo de jóvenes le daba nombre y forma una singular banda de reggae con letras llenas de energía y buenas vibras supieron ganarse un lugar en varios escenarios de nuestra región hoy y Gracias. 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 Gracias.